estupas muy parecido hay no pues cuidado menúas nalgas tienen guau yo me siguió aquí un loco que se llama la paja un hombre lo que está indica lo cual no también me da miedo y todo yo soy tu mío hola tienes tetas Me muestra las tetas ¿Cómo? ¿Qué? Estoy trans Ah, ¿tienes trans? Pero coño, los trans tienen tetas O sea, hacen tetas ¿Tienes tetas? Me muestra esas tetas ¡Enfermo! No, no soy enfermo No, yo voy a misa conmigo ¿Qué te pasa? ¿What the fuck? Dice que vas a misa los domingos Y pregunta No, basta Todo No, adiós Todos los hombres son iguales Pero no, yo no ¿Qué? Yo soy pervertido y católico ¿Qué te pasa? No me quites No, no me quites Yo, yo Bueno, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? De España, ¿y tú? Yo también vivo en España ¿Qué parte? Hola, guapo ¿Cómo estás, Rey? Tienes cara de escuchar Taburete ¿Qué es eso? Joder, a ver ¿Vives en España? Sí Si tienes TikTok Tienes de las que haber escuchado esta canción Mil veces La de Perdí la fama En mi cara Sí Sí Pues tienes pinta de escuchar ese tipo de música de Cayetano Para los que no sepan de Cayetano Cayetano es que, bueno Una persona que tiene dinero desde cuna, ¿sabes? Bueno, algo así ¿Tienes cara de Cayetano? Sí No, no, este es tu ídolo El mío no El mío ya no Manu, tú eres mi primo Tú eres mi primo Tú eres mi primo Tú eres mi primo Tú eres el que se mete perigolo El que se mete cocaína Tú eres tú, ¿no? No, no, eh No, no, no te mete eso Tú no te mete eso ¿Qué te mete? Nada Tú eres, no me acuerdo, pero Tú te mete eso ¿Qué te está metiendo? No te metes... No No te metes eso, bro, bro ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué te hizo eso en la oreja? Bro, muestra tu oreja ¿Qué? La otra ¿El que hablo? ¿Eso qué? ¿Es un portal hacia otra dimensión? ¿Vos te metes acá y te vas a Nernia? Te vas, te metes al Enter Sí Pará, bro ¿Cuántos años tendrás que tengo? Tú eres el típico, ah, que parece mayor Y tú me es 15 Por ahí ¿Tienes 15? ¿Tienes 15? Ah, 15 años Pero fumar es malo, loco Yo tengo 15, yo no fumo Bueno, parece tampoco de 15 Vos tal vez es el típico Yo sé quién, yo tengo 15 Yo soy un niño Parece de 20 No, ¿cómo que de 20? Tengo 15, soy un niño No, no, ni tú vos parece de niño Ah, tengo voz de macho, el De macho Voz de locutor Chava, que mon hijo de la gran puta Me está llamando Espera, espera, ¿qué querés este cabrón? ¿Qué es lo que, Manu? Manu, mire Eh, mire, me la presento a mi primo Mira a mi primo ¿Qué es lo que es eso? Aquí, mire, mire Aquí tengo un amigo Que se mete per hijo, mirelo Mírelo ¿Estás viendo, Manu? ¿Estás claro? Mire, este es mi primo El Antonio Que, bueno, quizás Coño, no come bien, loco Es enfermito, mire, retrasado Mírelo Está bien tú No, no, no digas eso Mire, loco Vaya, vay, vay Vaya, vay Me llegó el valor a mierda aquí Vaya, vay, vay Como un gamer No, no sé gamer Ajá, hola Hola ¿Cuántos años tienen? ¿De dónde son? Tengo 15 14 Somos de Colombia Coño, mazo ¿Cuánto creen que yo tengo? 80 ¿Quién tiene? 25, 25 19 Yo tengo 15 Ah, sí, pilla Soy un niño al que ustedes ¿Qué hacen por aquí? ¿Qué pa' cuando el cruce? No sé, Manu Cuando te quiera Usted me llama ¿Qué pa' cuando los cuadros con ella? Si ella quiere, yo No, no, no ¿Me entra a dónde? Sí, ¿qué es? De novios, pues Bueno, entonces somos novios ya Picos, amor Por donde no le entra el sol Bueno Dale, pues ¿Voy qué? Dale, dale Sí, vamos a ser novios ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Yo, el día atrás Yo no Con este y acá Con este y acá Que si los cuadren No, no, no No, Manu Yo no quiero estar con usted Yo quiero estar con la muchacha No con usted, Manu Ah, pues obvio que no Es que se quiere que lo cogan a usted Sí Son de Venezuela Sí, pero no estoy en Venezuela En Colombia como todo En México En España Sí, en España Más allá a España No, no, se la trae ella No Se la trae ella O si no, que venga ella sola O que se quede allá ¿Y si voy qué me da? Por el culo No, ese por el culo no me gusta Por el culo le gusta a él Dime por qué te fuiste Dime ya ¿Cómo? No, no, te tocó a ti ¡Bru! Tú sabes, tú sabes Tú sabes, loco Tú sabes, tú sabes Ahí va, loco Tú sabes ¿Qué estás loco? Eh, bien, bien, bien La verdad, bien ¿Hasías así? Bro, te veo un dedo muy chueco Bro, no te rías No, no, no me río No me río Ese, ese Lo veo No, no Lo veo No, bro Te veo este dedo así No, ah, mira También se puede hacer esto Mis dedos son chuecos, mira Joder Imagina cuando solamente una mujer Va a sentir satisfacción Va a ser así como No, no sé Algo doblado Eso te iba Eso te iba a Buenas curvas, eh Eso te iba a decir Tu novia estará encantada, ¿no, bro? No, bro No tengo novia Pero si tuviera No, tu viera Estuviera enamoradísima de mí Con estos dedos, imagínate No, yo sin los dedos ¿No? Yo con mi corazón Ah, yo con el brazo Nice Nah, bro Tienes perro No, vale Tengo perro ¿Quieres? ¿De verdad? Nah, no tengo Yo perro así que tengo ¿Me la emprestas? Güey, no Pinche zoofílico ¿Zofílico? ¿Qué es eso? No sabes lo que es un zoofílico ¿Qué? ¿Follarme animal? Claro, bro Ah, pero yo tengo varios amigos así Sí Sí Que se han follado un animal Sí, que se van para la finca de la cual Y se follan a cinco burras No, bro, lo dañé Lo dañé Ay, bro, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Para meterme esto en el culo ahora? ¿Cómo? Guapo ¿Qué pasó? ¿Estás bien, papi? ¿Cómo hacen las tetas, rey? ¿Entreña tu teta? No, tú primero, mi amor ¿Qué? Hola ¿Qué pasa, bebita? ¿Puede ser que se llene a la vecindad? ¡Brother! ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser que se llene a la vecindad? ¡Brother! Hola Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿De Chile? Ah, pa, tú culiao, de Chile ¿Cuántos años tienes? 22 ¿Y tú? No llego ¿Cuántos años tienes, pa? ¡Me lleva siete años! ¡Oh! ¿Qué te sé? Tengo 15 Necesito una bebé Necesito una mamá para que me dé teta ¿Quieres ser mi mamá? ¡What demonios, God! ¿Eres realmente un genio? No, no quiero ser mamá No, no me quites No me quites No me quites Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Yo bien ¿De dónde eres? De España, Mallorca, ¿tú? Mallorca, bueno Yo hago Madrid Ah, está bien ¿Cuántos años tienes? Mmm, 18 Soy tres años menor Mmm, ilegal No, ¿cómo? Bro, no, la caguica, bro Kevin es un... ¡Pendejo! Bro, no te drogues No te drogues Lo que haces es malo No te drogues ¿Te vas a meter coca? No, bro, no te metas coca, bro No te metas coca No te la enyectes ¡Mierda, boludo! ¡Boludo! ¿Qué pasa, guacho? ¡No! ¿Qué pasa de esto? Una pregunta, una Una pregunta Ustedes ya están casados Y tienen hijos ¿Verdad? ¡Bien pedo! Ah, son más fiosos Me quiero morir ¿Sabes quién es ese? ¿Qué es el ruto? ¿Quién? Es el que te drogó Es el hijo que dejé en Colombia Yo la conocí a Gladys 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 ¿Tienes Gladys? Cosos ¿Cómo que cosos? ¿Qué pasa con el coso? ¿Pero qué ha pasado? ¡No! ¡Hala, mi! Creo que, malo Tófino Eh, paleturé El faraón ¿Té claro? Me gusta tu culo ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vengo! Que cuando tu se el pa la calle La mujer se quita Tu panocha Usted es poético Yo lo admiro a usted Si soy yo Después de las drogas Soy yo No siento frío Esto no es por mi Esto así Te tengo a ti Yo ya no se fingir Esto es for real Vota regil, no me sale dormir De noche escribo Tremendo lío Mi cabeza está mil No siento frío Te quedé liro Te lo hago lento Si querés enamorarte Pero yo lo lamento